¿Cuáles han sido las razones por las que la Junta de Castilla y León no ha visto reconocido como patrimonio cultural y material de la humanidad la técnica de la arquitectura en seco, como así lo han visto reconocidas otras comunidades autónomas españolas? Para contestar la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted sabe, la inclusión de prácticas en la lista representativa del patrimonio inmaterial ha de cumplir con los criterios exigidos en la Convención de Patrimonio Mundial. Y, en particular, es necesario contar formalmente con una comunidad local depositaria de esa práctica, en el caso por el que usted me plantea, una comunidad o una entidad que muestre su conformidad y que muestre su compromiso con la inclusión en esta lista y con las obligaciones que ello conlleva. La participación activa de los técnicos de la Junta de Castilla y León fue manifiesta desde el primer momento, pero después de los trabajos previos de la candidatura no se consiguió encontrar una comunidad o una entidad local en nuestra comunidad, ya que no existe ninguna agrupación dedicada a esta práctica. Este es el motivo. La no inclusión de esta comunidad en la candidatura a la Piedra en seco no ha dependido de la Junta de Castilla y León, sino de la naturaleza técnica de la declaración del reconocimiento que afecta tanto a la práctica como a su conocimiento y, por tanto, no a las construcciones ni al territorio. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Martín Benito. Señora consejera, lamento que tenga usted que leernos este catecismo que no convence a nadie, porque todo viene de la indolencia y de la pereza de que su director general de patrimonio no ha hecho los trabajos. No lo ha hecho los trabajos como si lo hicieron y todo está en la página web de la UNESCO. Luego le voy a pasar este informe, se lo voy a entregar para que usted pueda comprobar cómo el resto de comunidades autónomas, los directores generales, si dieron el consentimiento, si dieron las certificaciones, si mandaron los informes. Castilla y León no mandó ni consentimiento ni informe, ni nada por el estilo y, por lo tanto, quedó fuera. Y eso que anunció en 2016 que sí que presentaba la candidatura, pero llegó abril de 2017 y la candidatura no se presentó. Y nos hemos quedado fuera y nuestros vecinos, los gallegos, los asturianos, los extremeños, los aragoneses, sí que han visto reconocida esa declaración. Y no será porque Castilla y León no tiene importantes construcciones de piedra en seco. Yo solamente le quiero mostrar, tiene mucha más información en el informe que le entregaré, pero son todas construcciones ligadas al mundo agropastoril de las nueve provincias de Castilla y León, que van desde chozos de pastores, trampas de lobos, cercados, majadas, cabañas para el ganado. Un patrimonio cultural que se remonta en cuanto a la técnica, nada menos que a los tiempos prehistóricos en esta comunidad. Y, de verdad, le rogaría, si tiene a bien, que este informe se lo pase al director general de Patrimonio para que, a ver si se pueden hacer los trabajos, se pueden hacer los deberes y el próximo año Castilla y León se puede incorporar a esta declaración de patrimonio cultural de la humanidad. Porque, señora consejera, llueve ya sobremojado. Esta es la segunda vez que nos quedamos fuera. Le quiero recordar que en el año 2015 nos quedamos fuera de la declaración de patrimonio cultural de la humanidad de los caminos de Santiago del Norte, se quedó fuera el camino de San Salvador porque Castilla y León no tiene reconocido como bien de interés cultural ese camino en la parte leonesa, cosa que sí está reconocida en la parte asturiana. Por lo tanto, volvemos otra vez a tropezar en la misma piedra. Y ya para ir terminando, señora consejera, le quería preguntar quién va a asumir la responsabilidad de este desastre. Porque esto ha sido un auténtico desastre, el que nos quedemos fuera. Y aquí sí que la Junta de Castilla y León tenía que empezar a trabajar. Yo no sé si ustedes han estado entretenidos en muchas cuitas internas, sucesorias, que si son galgos, que si son podengos, que si si van, que si mañueco. Pues mira, para terminar, los leoneses y los castellanos nos hemos quedado a verlas venir, compuestos y sin declaración de la UNESCO. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señor Martín Benito. Le agradecería que en lugar de ese informe me presentase usted una lista tan solo con una comunidad local, tan solo con una entidad local que sí pudiese someterse a los criterios técnicos de la UNESCO. Entiendo que si no me la presenta es porque no la conoce, porque en estos momentos no la hay. Le invito a que usted trabaje con los técnicos de la Junta de Castilla y León, por quienes rompo una lanza en este momento, por los técnicos y también por su director general, por su trabajo y por su buen hacer, para encontrar alguna comunidad, alguna entidad local que reúna los criterios técnicos exigidos. Y al día siguiente, si quiere usted y yo, vamos y presentamos junto la declaración, la solicitud para la ampliación de la declaración de la UNESCO. Quiero recordarle también que Castilla y León, gracias al trabajo de los técnicos y del personal directivo, tiene 11 bienes patrimonio de la humanidad, por supuesto, al patrimonio que tenemos, pero también al trabajo técnico al respecto en materia de patrimonio. Son muchas otras comunidades en España, entre las cuales le puedo mencionar País Vasco, Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha, que tampoco están incluidas en esta candidatura. No porque no tengan interés en la conservación de este bien patrimonial, sino porque tampoco tienen una comunidad o una entidad local que reúna los requisitos técnicos que en estos momentos nos solicita la UNESCO. Tenga la confianza de que en el momento en que tengamos alguna comunidad o entidad, la Junta de Castilla y León estará la primera para solicitar la declaración de patrimonio mundial. Muchas gracias. Gracias.